Todo el mundo sabe acerca de los autos sin conductor que utiliza inteligencia artificial para conducir, pero los robots podrían tener otro papel importante que desempeñar en futuros autos, como por ejemplo cambiar los neumáticos. Un robot que te cambia la llanta en dos minutos. Según un informe reciente una nueva startup llamada Robotire, actualmente en modo sigiloso están construyendo robots que pueden cambiar los neumáticos de los automóviles en una fracción del tiempo que actualmente lo hace un mecánico profesional. Podemos hacer un juego de 4 neumáticos, ponerlos para sacarlos en 10 minutos, dijo el CEO de Robotire Víctor Darolfi a TechCrunch. Normalmente un operador humano tarda unos 60 minutos en hacer un conjunto de 4 llantas. Algunos pueden ir más rápido pero realmente no pueden hacer eso 8 horas al día, explica el fundador. Una descripción de Robotire en LinkedIn describe su misión como automatizar el mantenimiento de vehículos para vehículos autónomos actuales y futuros con robots y software, comenzando con el cambio de neumáticos en el que podemos hacer un conjunto de 4 neumáticos en 10 minutos desde la entrada hasta la salida. Para cumplir su ambiciosa misión de ingeniería, Robotire se ha asociado con la división de robótica de Mitsubishi para crear un sistema de brazo robótico que puede ser utilizado por centros de servicio, distribuidores y una variedad de puntos de venta de automóviles. Robotire ha diseñado un sistema que actualmente cuesta alrededor de 2.500 dólares que busca licenciar a centros de servicio, distribuidores y otros puntos de venta. Para aquellas que tengan la posibilidad de invertir como parte del plan piloto, la compañía cobrará alrededor de 5 a 7 dólares por neumático y cuando se lance el producto final, ese número debería aumentar alrededor de 10 a 15 dólares. Robotire anticipa que el robot generará alrededor de 10.000 dólares al mes, esencialmente recuperando el costo de la unidad en aproximadamente 2 años. Mientras que la startup ha estado en conversaciones con una serie de compañías de alto perfil, incluida Bridgestone, su primer socio para probar su producto es un taller de reparación de automóviles ubicado en California. Mientras tanto por muchos países creo yo, vamos a seguir viendo como los diestros mecánicos quitan la llanta en poco tiempo y ni que decir de los amigos de lo ajeno quienes te pueden dejar el carro sin llantas en pocos segundos. No tendremos robots pero si tenemos gente muy hábil. Cuéntame en la caja de comentarios cuánto tiempo te tardas en quitar un neumático. Suscríbete para más noticias y más videos. Hasta la próxima.